Gaspar, que te quede muy clarito que morir, que vas a morir. Y ni te imaginas lo mal que te puede decir si te quedan cositas pendientes. En esta vida estoy seguro de muy pocas cosas, pero hay una que me queda claro. Y es que morir me voy a morir. Y de verdad que no tengo miedo a morir. Lo que tengo miedo es a morir dejándome cositas pendientes. Dicen que cuando estás en ese tránsito, tu mente hace un repaso de toda tu vida en milésimas de segundos. Y parece ser que las personas nos arrepentimos de tres cositas fundamentalmente. Cositas que yo ya tengo arregladas. La primera es compadecerse de uno mismo por no haber hecho lo que uno quería, sino lo que otros nos decían. Por el miedo al que dirán o por comodidad, cobardía. La segunda es reconocer cuantas cositas importantes nos hemos perdido de saborear y de disfrutar por ir por la vida como pollo sin cabeza. Fijaros como es el ser humano. Venimos al mundo sin nada. En pelotas, perdón por la palabra. Vivimos obsesionados en conseguir, en tener. Y nos vamos del mundo, no en pelotas, pero vestidos como otros quieren. Pero eso sí, sin nada de nada. ¿Cómo es el ser humano? Y la tercera, que va en línea a lo que nos cuenta Álvaro, es no quiero dejarme ninguna conversación pendiente. Pero de esas de verdad, de esas que todos tenemos con un amigo, con un familiar. Esas conversaciones que son conversaciones que hay que tener, que hay que afrontar. Y que día a día nos decimos mañana, mañana, mañana. Y el tema es que no tiramos para adelante porque nos es incómodo, nos da miedo. Pero yo pienso que irte de esta vida sin tener esa conversación solucionada, te puede hacer irte mal. Compis, grande abrazote.